¿Qué tal? Ah, Esmeralda. Pase. Siéntese. Gracias. Antes que nada, permítame ofrecerle mis disculpas por el mal rato que le he hecho pasar. Le aseguro que estoy muy apenado. No tiene que disculparse, señor director. Doctor, afortunadamente ya todo está aclarado y usted ha quedado libre de toda sospecha. Le ruego que sea discreta porque no quisiera que este asunto trascendiera. Puede contar conmigo. Gracias. Usted tuvo dos defensores, señorita Esmeralda. El doctor Lascano y el doctor Peñarreal. ¿Los dos estuvieron aquí? El doctor Peñarreal me demostró con buenos argumentos que usted es inocente de la acusación que se le hizo. De modo que ya sabe que cuenta con mi confianza plena. Y que para mí es un gusto que siga desempeñando sus labores en este hospital. Gracias. Pero, señor director, yo he pensado que tal vez sería mejor renunciar a mi trabajo. Nada de eso, Esmeralda. No le dé gusto a quien trató de hacerle daño. ¡Al contrario! Demuéstrenle que sus intrigas no le dieron resultado. Problemas, Esmeralda. Hilda, ¿sí? Yo no sabía que José Armando no había renunciado. ¿Por qué no me lo dijiste? Iba a hacerlo, Esmeralda, pero me pediste que no te hablara de él. ¿No te acuerdas? Pensé que se había ido. Que quería alejarse definitivamente de mí. Me dijo que ya no se va. Y me miró de una forma tan extraña. ¿Cómo? No sé. Distinta. Como me miraba hace tiempo. Esmeralda, ¿ya se fue? Sí. Hilda. Sí, doctor. Cuénteme, por favor. ¿Qué sabe usted de los planes de Esmeralda con respecto a su boda? Están empezando los preparativos para casarse. Y dígame, ¿será pronto? Quieren hacerlo lo más pronto posible. ¿Por qué? Es que no hay motivos para retrasarlo más. Los dos tienen deseos de casarse. ¿Se lo dijo Esmeralda? No, pero es lo natural, doctor. Necesita estabilizar su vida. Darle a su hijo un padre. Y sobre todo por la seguridad, el calor de un hogar que tanto necesita una criatura. ¿Un hogar con un hombre que no es su padre? Eso no importa. El doctor Lascano quiere a José Rodolfo como si fuera su hijo. Y el niño también le tiene mucho cariño. Eso es algo que pesa mucho en el corazón de Esmeralda. Para ella lo más grande que hay en el mundo es su hijo. ¿Te gusta así? Me encanta. Quedó perfecto, Florecita. Gracias. Álvaro me invita a pasear todos los días. Insiste en que debo distraerme. Ay, claro, Esmeralda. Te hace bien divertirte un poco después de los sofocones que pasaste. Pues sí. Te estás poniendo los aretes famosa. ¿Te acuerdas? Cuando te los pusiste por primera vez allá en la Casa Grande para usírselos al doctor Peñarreal. Mi mamá ya te habrá dicho que quiero reconocer a José Rodolfo. Quiero registrarlo como mi hijo. Eso ya lo habíamos hablado y creo que quedó muy claro que no era necesario tu sacrificio. Además, ahora ya no hace falta. Papá, cometí un error. Denme la oportunidad de enmendarlo. José Rodolfo crecerá como un Peñarreal. Sin escándalos, sin murmuraciones. Y sobre todo, aparecerá como hijo legítimo de un matrimonio. Sí, sí, es cierto. Mira, no habrá nada obscuro en su vida. Todo será normal. Sí, sí. Eso es muy importante para una criatura. Yo lo sabía. Tú estás de acuerdo conmigo. Yo sí, pero... Blanca piensa que Esmeralda no aceptará. Eso déjalo de mi cuenta. Haz lo que te pido, por favor, papá. Mira, lo que necesito es que llames a Díaz Mirón. Yo me encargaré de convencer a Esmeralda. Hoy, cuando fui al hospital, me la encontré ahí. Como siempre, en la consulta. Me dijo que ya no se va. ¿De veras? Entonces es cierto. ¿Qué? Lo que me contó mi hermano Adrián. Me dijo que el doctor Peñarreal ya terminó con su novia. No puedo creer que José Armando y Georgina hayan terminado. ¿Sabes cuál fue el motivo? No, yo pensé que era puro cuento. Porque la cosa venía de la tal Graciela. Y eso, para fastidiar, pues dice cualquier cosa. Pero es la verdad. ¿Y qué más te dijo Adrián? Ay, pues nada. Porque entonces nos enojamos y me colgó. ¿Qué te pasa, Esmeralda? Nada. ¿Por qué? Me parece que te afectó lo que te dije porque te quedaste pensando. Es que... se me hace increíble. Eso es todo. La señorita Esmeralda queda exonerada de toda sospecha. Pues lamento que mi gestión haya sido inútil. En nombre de mi padre quise hacer justicia al doctor Malaber. Amigo suyo de la infancia. Pero debí suponer que usted estaría a favor de Esmeralda. Yo solo he sido honesto, señorita Pérez Montalvo. En cambio, usted... ¿podría decir lo mismo? ¿Perdón? En la investigación que hice de este asunto he averiguado algunas cosas. ¿Como por ejemplo? La antigua relación que existía entre Esmeralda y el doctor Peñarreal. Con quien usted está comprometida. Lo estuve. Eso ya terminó. Razón de más para que usted quiera perjudicar a esa muchacha. Me está usted ofendiendo, doctor. Será mejor olvidar este desagradable asunto. Lo guardaremos bajo la mayor discreción. No sería justo que la mala acción de su hija empañara la limpia trayectoria del doctor Pérez Montalvo. Pues entonces tendré que felicitar a Álvaro. No cabe duda que sabe mover sus influencias. Hizo muy buen trabajo. Se equivoca. El doctor Lascano no influyó en nada en mi ánimo. Acudí a quien podía opinar con conocimiento de causa. Quien defendió a Esmeralda fue el propio doctor Peñarreal. ¿Deseabas algo? Son las hojas clínicas. Dámelas. Luego las llevo al archivo. Gracias. Esmeralda, ¿cómo te sientes después de todo lo que pasó? Estoy más tranquila. Además, el trabajo ayuda. José Armando, quiero agradecerte el que me hayas defendido de la acusación que me hicieron. Bueno, el director me dijo que gracias a ti quedé libre de culpa. No tiene importancia. ¿No tienes idea de dónde vino esa acusación? Eh, no. No. ¿Vas a seguir en el hospital? Sí. ¿Por qué no? Bueno, pensé que Álvaro no estaría de acuerdo sabiendo que también yo estaría aquí. Álvaro está seguro de mí. ¿Y tú? ¿De ti misma? También. ¿Así que no mire? Me alegro que no te vayas. ¿Antes no pensabas así? Bueno, no sé. Tal vez en algún momento fue así. Ahora lo que deseo es estar el mayor tiempo posible cerca de ti. Ahora lo que quiero es pedirte perdón. Y decirte algo que... que nos va a unir o nos va a separar para siempre. No. No quiero oírte, José Armando. Por favor, no quiero. Vete, por favor, vete. No acabo de entender qué es lo que está pasando, Hilda. Mira, me tiene tan sorprendida la conducta de José Armando. ¿Ha hecho algo? Me busca. Y no precisamente en un plan laboral. Me habla muy extraño. Además, me enteré que terminó con la señorita Pérez Montalvo. ¿De veras? Florecita me lo dijo anoche. Y parece que José Armando lo comentó en la casa y Adrián se enteró. Mira nada más. Así que rompió con su elegante y distinguida novia. Sí. ¿Y ya estaban a las puertas de la iglesia? Eso es lo que me extraña. Que de repente todo cambiara así. Pues sí, todo está muy raro. Y te inquieta, ¿verdad? Sí, Hilda. ¿Por qué rompió con su novia? ¿Por qué me habla tan cálido, tan amoroso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El doctor Pérez Montalvo. ¿Qué? Que no acaba de morir. ¿Qué? ¿Cómo fue? Sufrió un paro respiratorio. El doctor Peñarreal y el doctor Robles Gil fueron corriendo a terapia intensiva. Pero el doctor Pérez Montalvo había muerto. Ya nada pudieron hacer. Ay, pobre Georgina. Va a sufrir mucho cuando se entere. Su padre era su compañía. Debe ser terrible. Gracias, Gaby. Voy a intentar llamarle al celular. Sí, doctor. Ay, no, doctor. Olvidó su celular. Aquí lo estoy viendo. En cuanto llegue, dígale que se comunique al hospital. Es muy urgente. ¿Es algo del doctor Bernardo? Sí, Gaby. Él acaba de fallecer. Dios mío. Pobre doctor. Pobre de la señorita, ahora que se entere. Mire, le encargo que me llame por favor en cuanto llegue. Sí, sí, doctor. ¿Ya le dijiste a Georgina? No, no está en su casa y dejó ahí el celular. No tengo cómo comunicarme con ella. Pues ve a esperarla a su casa. ¿Cómo vas a darle la noticia por teléfono? Pásala personalmente. Sí, sí tienes razón. Pero antes voy a ir a casa de mis papás. Será un golpe muy duro para Georgina. Sí, la compadezco. Y ahora que José Armando ha terminado su relación con ella. Mamá, sobre eso quería hablar contigo. La actitud de José Armando hacia mí ha cambiado mucho. Sí, hija. También a tu padre y a mí nos tiene muy intrigado su conducta. Había dicho que se iba a ir del hospital cuando terminara de atender a Lucio. Y resulta que se queda. Rompe con su novia. ¿Tú sabes por qué se pelearon? No, hija, no sé nada. Lo que me tiene desconcertada es su comportamiento conmigo. Antes trataba de ignorarme. Y ahora es todo lo contrario. Aunque yo lo sigo rechazando porque ya no creo en él. Buenas tardes. No te esperaba hoy por aquí, hijo. Hola, mamá. Pasé nada más a saludarte. Salí hace un rato del hospital. Bueno, yo me voy. Quédate, por favor. Quiero hablar contigo. Bueno, ahora vuelvo. Sí, dime. Ayer estuve hablando con mi papá acerca de la gestión de los apellidos. Todo eso se pensó con la idea de que José Rodolfo pudiera ser un peñarreal, ¿no es así? Y yo he estado pensando que podríamos ahorrarnos todos esos trastornos. ¿En qué forma? Reconociendo a José Rodolfo como nuestro hijo. Tuyo y mío. ¿Por qué? Si tú no lo consideras hijo tuyo. Porque me he equivocado contigo, Esmeralda. He sido muy injusto. No puedo permitir que registres a José Rodolfo como madre soltera. Esmeralda. ¿A qué viene ese cambio? No, no entiendo lo que te propones. No entiendo lo que está pasando. Muy bien, déjame explicarte. Pensé que entre tú y yo todo estaba dicho. No, no es así. Por mi parte no tengo nada que decir. Yo sí. En este momento no se trata ni de ti ni de mí. Lo que te propongo es por el bien de José Rodolfo. ¿A ti te importa mi hijo? Esmeralda. Nunca te ha interesado. Nunca quisiste conocerlo. ¿Por qué ahora te vas a preocupar por él? Porque pienso en su futuro. Me sorprendes, José Armando. Mira, mi papá quería que su nieto fuera un Peñarreal. José Rodolfo lo será. Será el heredero de la familia. Estará reconocido como hijo legítimo. Tuyo y mío. No, no, no me niegues esa posibilidad. Ni se la niegues al niño. Mira, piénsalo. Y hablaremos más adelante. Gracias. 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 Gracias.